Y antes de ir al corte, retomo Venezuela, porque hoy los ciudadanos cerraron por más de cuatro horas las principales vías del país, en rechazo a la constituyente comunal promovida por Nicolás Maduro. El denominado trancazo es una nueva forma de protesta que ha paralizado a la nación suramericana en tres oportunidades en menos de una semana. Y en medio de la protesta, los venezolanos reaccionaron ante las declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró que sacará las armas si es necesario. Oliver Fernández tiene el informe. La lluvia no fue un impedimento cuando defender los derechos es la prioridad. No podemos seguir sumidos en un país donde impera la delincuencia, el narcotráfico, donde hay un desabastecimiento, donde todos los días se nos muere gente, señores, en los hospitales. En los hospitales se muere gente. Para el que no lo ha vivido de cerca, yo lo vivo de cerca, frente a mi casa, hay un vertedero de basura y yo veo gente comiendo, venezolanos, hermanos míos comiendo de la basura. O sea, eso no es democracia. Mientras el pueblo se adueñó de las calles, en estos 89 días, el presidente Nicolás Maduro con esta amenaza reconoció públicamente que perdió el respaldo popular. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Para los ciudadanos, el voto popular es un arma letal que acaba con los gobiernos dictatoriales. Lo que estamos viendo es un régimen que ha decidido pasar a otro nivel de represión, pero una sociedad que lejos de retroceder avanza. Es un día muy importante el día de hoy y desde luego sabemos que estos próximos días, quizás los más peligrosos, son también los últimos días de la dictadura y nos mantendremos firmes en la calle. Te das cuenta que no tiene los votos, lo que le quedan son las armas. Y al quedarle las armas solamente está apoyado en dos grandes cuerpos que son la Guardia Nacional y el Ejército y el TSJ. Pero sin pueblo no hay gobierno. No hay comida, medicinas, seguridad, tampoco respeto a la Constitución, pero sobran los motivos para cambiar de presidente. Faltan 32 días y si la constituyente se da no vamos a tener futuro. Vamos a tener que salir de aquí y eso yo no lo quiero, yo me quiero quedar en mi país. Mejor que mi hijo se tuvo que ir de Venezuela, se tuvo que ir a vivir a otro país. Cuando aquí, profesional, teniendo todo en su casa, tuvo que salir de Venezuela e ir a trabajar como un obrero, siendo él un ingeniero y todo eso. Por eso es que estamos aquí, porque no vamos a dejar que nos los arrebaten. Según las encuestadoras más importantes del país, más de 90% de la población pide un cambio de gobierno. 75 asesinatos en 89 días de protestas continuas en Venezuela. Sin embargo, los ciudadanos aseguran no estar dispuestos a abandonar las calles hasta lograr un cambio de presidente. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24.